Buenos días a toda la gente, solo para comunicarles que aquí en su tienda Oaxaca Mía ya tenemos todo lo que es para el Día de Muerto. Tenemos lo que es el papel picado, las catrinas, para adornar ese altar tenemos también la flor de cempasúchil, tenemos calaveras, velas, velas de músico, Frida, el perrito, tenemos lo que es el papel picado en varios tamaños. También nos llegó el pan, ya tenemos a la venta el pan de muerto, tenemos el pan disponible ya, y tenemos también las rayudas, tenemos las rayudas ya también disponibles para hacer esas rayudas tan ricas. Tenemos las rayudas blandas, las rayudas tostadas, las pequeñas, tenemos también el chocolate para el champurrado, café de olla, todo para lo que es el Día de Muertos ya lo tenemos disponible. También ya muy pronto tendremos la flor de cempasúchil natural. Así que ya pueden pasar a su tienda Oaxaca Mía, 2612 Sur Normandy, Los Ángeles, California 9007. Los esperamos.